Conduzco este silencio al paradero más cercano Junto a buenos macerados en rudinas encerrados y no miran Escupen odio y contaminan, admiran y rezan pa' que los bendigan Mientras se aniquilan pa' que bien lo digan todas las vecinas Anímate con cápsulas de dopamina y mira Hay cosas frágiles y lindas tras alambres de púas tal como mi ropa Sin color y vieja no hacen dudas para nada Mis ideas hechas de ese material con que se forjan los sueños de libertad literal ¿Ves? Me vi letrar de mi letal letargo de miles de más y miles más Les traigo, vuelvo a pararme entre frases de acero Disfraz de sinceros y frases y sus ceros inflando sus egos Vuelvo a venderla del ágil por hobby sin mi ágil Y no vi lo frágil en lo difícil que es amarte Y voy cantando este rap A ver si así molesto al resto Cansado pa' actuar Nada voy a hacer al respecto Y voy gritando sin parar para puro apestarte Cansado pa' actuar Cansado de actuar No voy bien de los bienes, más bien me están sobrando males Más los achaques de la vega y pensar tantas cuatribales Como el que venden la micro a públicos generales Intentando hablar bonito pa' sus órdenes mentales Dispuestos a todo por no perder El fin justifica cualquiera ser Mejor acércate pa' ser sincero Vuelcate en un verso entero Vuelvo al primero buscando mi paradero Y voy cantando este rap A ver si así molesto al resto Cansado pa' actuar Nada voy a hacer al respecto Nada voy a hacer al respecto Y voy gritando sin parar para puro apestarte Cansado de actuar Cansado pa' actuar A ver si así molesto al resto Cansado pa' actuar Nada voy a hacer al respecto Y voy gritando sin parar para puro apestarte Cansado de actuar Cansado pa' actuar Terapia y te dije que sonrata Ya Hace mucho